Un, dos, un, dos, tres y... Na, 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 na Perdido el tiempo en pensar lo que iba a llegar Luego, el día después, otra que gastar las mañas Te hechao en la cama, si hay algo mejor Erguese el dedo, una verano y te convertíndose En el manto de un rey Soñar, tus sueños, saberte así Correr cantando entre campos de rey Na, 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 na... Mandré los días sin creer Que existe algún conjeito de immortalidad ¿Para qué ponerse a llorar? Tener un final, tristeza terminal Oñarse un coiro de madrugada Rirnos da supersticios Quererte llito de alerda bollada Y vivir cantando contra el dolor Na 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 Sé un adiós que cruza lluvia Y de esa mañana temporal Y de esa mañana Alguien se quedó la verano y me confundí Lo sé, el mando de un rey Soñar, tu sueño es saber Sin correr, cantando en el camino Nan na 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 Nan na 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 La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...